Tenemos un amigo que nos está ayudando mucho al Centro Cultural Kikey y quisiéramos que nos diera una palabra que le dé a nuestro amigo El Ángel. Bueno, Miguel Ángel Rodríguez, yo les agradezco a todos la presencia. No soy kikeykenense de nacimiento, sino soy kikeykenense por adopción. Y como digo muchas veces en la radio, nuestra querida radio que tenemos con Daniel Picardi, y la 89.3, que es una radio que está al servicio de todos ustedes. No es importante la voz de kikeyken, inclusive el diario, que la comunidad se exprese. Yo les agradezco esta presencia y les agradezco a Gonzalo, a Carlitos, que realmente encontré un gran amigo acá. Y venimos de otros lados, hace cuatro años viajo todas las semanas, y me quedo jueves, viernes y sábado. El sábado termino el programa de radio el mediodía, y rajando a Buenos Aires. Próximamente esperemos quedarnos. También conocí a personas como Sonia, como Silvia, que son las que donaron este souvenir. Y bueno, vos pasa por la radio, que ahí lo vas a tener, y la señora también, que son muy buenas artesanas. Además, también se instalan gente de Buenos Aires acá en Kikeyken, para dar trabajo. Yo les agradezco mucho la presencia, tanto en el monumento, como acá. Y les voy a contar una pequeña anécdota de un empleado mío, que tenía un primo hermano, que era viador de Malvinas. Su bizarreta, el FED es su bizarreta. Si ustedes van a Buenos Aires, en Lugano, hay un cementerio que es la réplica, el cementerio de Malvinas, y ahí van a ver el nombre de su bizarreta, al FED es de la Fuerza Aérea. Era un chico que salió en misión a combatir y a buscar a los ingleses. Por esos avantales de la vida, la rueda no bajó del avión. Y él aproximándose, para aterrizar, él quería salvar su avión. Quería salvar su avión. Y arriesgó todo lo que pudo, y cuando se eyectó, no había tiempo para que abriera el parque a él. Y el amigo dijo su vida por pelear por nuestras islas. Yo escuché alguna de las poesías, y como bien decía acá nuestro poeta, teníamos un genocidio como general Galtieri. Que eso también hay que marcarlo, porque nuestro pueblo a veces adolece de memoria. Y primero de marzo estábamos siendo apaleados en Plaza de Mano, en el cual yo participaba de esa manifestación. Y después el pueblo fue a victoriar a Galtieri. Y como bien decía la mía. Pero no nos olvidemos que esto es una causa nacional. Está más allá de quien convoca a un tema como este. Es nuestra soberanía nacional. Y si nosotros no sabemos defender cada metro de tierra que tenemos en nuestra patria, mucho menos vamos a poder defender nuestra familia, que sería el punto inicial de todo esto. Yo, por ejemplo, compartiendo la misa con los hermanos chilenos, de donde hablábamos de que helicópteros utilizaban determinados lugares para tener una vía de comunicación en contra de los argentinos. Pero acá están nuestros hermanos. Acá está, este es el pueblo chileno. No es Pinochet, como era también Galtieri. Esto es lo que nosotros como país tenemos que saber diferenciar. Porque si no, no sabemos hacia dónde vamos. Por eso yo creo que estos actos, más allá de la masividad, es la calidad de la gente. Y esto es importante. Mañana desde la radio, con Daniel vamos a ver si podemos comunicar, los caritos, con la compañera cubana. Y vamos a ver si nos podemos comunicar con el compañero o la compañera chilena. Porque esto es importante, la hermandad de los pueblos. Y que qué, que también en su corazoncito siempre está peleando el grito de libertad. Bueno, que también lo tenemos dentro de nuestra alma. Y despacito, despacito, si trabajamos como familia, lo vamos a poder lograr. Por eso yo les agradezco, les agradezco a todos los que escribieron. Y me parece bien que haya discrepencia y se peleen los del jurado. Me importa tres conmigo, que se peleen. Pero es que lo importante es que todos escriban. Y que escriban desde la primaria, desde el primer día de clase, que Malvinas son argentinos. Gracias por su beso.